¡Suscríbete al canal! En principio quería hablar, como venimos hablando de Nicaragua, cómo se está comportando la economía nicaragüense porque ya se comienzan a sentir repercusiones del comercio, de la economía en Centroamérica afectados por las crisis en Nicaragua. Bueno, Nicaragua es el centro, prácticamente el ismo centroamericano en este caso y es un paso obligatorio del comercio internacional que va desde Costa Rica a Panamá hacia el Triángulo Norte y viceversa. Entonces, cualquier tipo de comercio, digamos, de bienes que tengan que transitar, obviamente tiene que pasar por Nicaragua. Entonces, tener a Nicaragua en la situación que está, que hoy en día ya supera más de ciento, casi ciento cuarenta días en problemas, impacta. No solamente en la región de Centroamérica que se calcula por pérdidas de más de mil millones de dólares, incluido problemas en alimentos, en los que son perecederos que están llegando muy tarde a sus clientes finales y por supuesto hay que botar toda esa mercadería. Por el otro lado tienes un Nicaragua que internamente en algún momento se vislumbraba como el puntal de desarrollo de Centroamérica. Y que tenía cifras de crecimiento de 5%, mucho más arriba de 5%. Hoy ni siquiera se le está brindando la duda de que tenga un 3% y un 3% porque el primer semestre viene con una inercia y ya el segundo lamentablemente va con un retroceso importante. La banca, ¿qué dice también hay pérdidas? La banca obviamente habla sobre una, primero, una fuga de capitales importantes y dos, calculan más de 400 millones de dólares que han dejado de llegar, por términos de comercialización, ya temas financieros, entonces han dejado de llegar. Y también, Gustavo, te cuento la parte más importante o por lo menos la más delicada. Casi 900 mil empleos se ven afectados directa o indirectamente en la región de Centroamérica, más que todo en la parte de Nicaragua. Porque hemos visto, no solamente que hay desempleo, sino que la gente empieza a migrar, muchos hacia Costa Rica, otros hacia Honduras, El Salvador, buscando una mejor calidad de vida. A veces llegan con una mano adelante y una atrás, se dice coloquialmente, pero lamentablemente los países receptores tampoco están a la altura de recibir tantas personas. Entonces, está complicando una situación social, no solamente de Nicaragua, sino también la de estos países antes mencionados. Fíjense, también el impacto en esos países, por ejemplo, de las exportaciones. ¿Qué pasa con lo que exporta Costa Rica, exporta Panamá al tratar de pasar por Nicaragua? O viceversa, lo que exporta Guatemala, Honduras. Cuando hay un problema, hay perdedores y ganadores. En este caso, hay un ferry que se ha desarrollado vía expedita desde Costa Rica hasta El Salvador. No creo que el dueño del ferry esté muy triste de que en estos momentos tenga ventas por 100, 200, hasta 300%. Eso es lo que están haciendo algunas navieras, aprovechando una situación cultural donde el campo terrestre se ve afectado. Bueno, las navieras obviamente sacan su agosto en esos momentos. Entonces, por eso hemos dicho siempre que hay una crisis en un país, que en este caso es Nicaragua, hay gente que sale perdiendo. Y hemos hablado anteriormente de situaciones incómodas, pero también hay gente que está sacando, digamos, provecho a toda esta situación. Entonces, el caso del ferry o el caso de las navieras internas dentro de Centroamérica, obviamente, es un caso de éxito o caso de aprovechamiento a la oportunidad que se está dejando de lado. Aprovecho esta oportunidad para preguntarte sobre otro tema, Daniel. Y es que tiene que ver con Costa Rica y los controles que en estos momentos está también teniendo la policía, la fuerza pública para evitar que se afecten las explotaciones porque ya se han visto impactadas por el registro de algunos casos de contrabando de droga, de cocaína, por ejemplo, en algunas frutas. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué se podría estar haciendo? Bueno, es un mensaje nada alentador para la economía de Costa Rica porque los clientes que están recibiendo ese tipo de mercaderías, en el caso de la piña, que fue el último más sonado, fue un cargamento de este tipo de fruta que en Europa fue captada con una gran cantidad de drogas. Entonces, el cliente no quiere tener un problema en las aduanas en Europa, en este caso, o Estados Unidos, que son los dos socios comerciales de Costa Rica y, por otro lado, el crimen organizado sigue siendo prácticamente dueño de lo que está sucediendo en Costa Rica. La policía no ha podido detectar rápidamente. Hay un problema con los escáneres dentro de las aduanas que llevan ese producto de exportación. Entonces, tener una mala imagen o, lamentablemente, tener la etiqueta, que es muy fácil tener una exportación con una cantidad de droga importante, la gente va a decir, mira, yo la verdad prefiero, tengo que tener cautela, tengo que tener, digamos, mucha precaución con lo que vaya a comprar yo de Costa Rica y lo que vaya a obtener. Porque, acuérdate que en un problema está todo el mundo involucrado, no solamente el proveedor, sino las aduanas, tanto proveedoras como receptoras. Entonces, ahí es complicado y también la persona que estaba esperando, en este caso la piña, perdió su piña, o sea, perdió su producto, no va a poder seguir con su cadena de valor para el comercio. Entonces, no es fácil tener este tipo de mensajes al mundo cuando Costa Rica depende altamente del comercio exterior o de sus socios comerciales que tengan estos problemas internos en Costa Rica y hay que reforzarlos. Hablando de Costa Rica, también quería hablarte la comparación. Hoy hay una noticia que tiene que ver con, que está dando la vuelta a nivel internacional y son los anuncios económicos que hace el presidente Mauricio Macri en Argentina, en donde impone una serie de impuestos, también una serie de control del gasto público para disminuir el déficit fiscal, algo muy parecido a lo que está pasando en Costa Rica. Bueno, esto significa poner las barbas en remojo, creo que no hay que desearle el mal a nadie, pero en este momento que Argentina vive la peor devaluación del peso argentino, no valga la redundancia, tiene un problema de tasas de interés por encima del 60% y que tiene un déficit fiscal al cual ha prometido que lo quiere bajar por debajo del 2% en una economía complicada y muy fluctuante y muy volátil como la de Argentina, Mauricio Macri ha terminado colocando medidas muy drásticas, que significa el recorte de una gran cantidad de ministerios, dando un mensaje a los inversionistas, al FMI y al Banco Mundial, que han sido sus acreedores en los últimos meses, de decir, nosotros vamos a controlar este gasto público. Y bueno, Costa Rica que tiene que aprender de todo esto, bueno, que sí se pueden tomar medidas, porque lo que está pasando con Costa Rica es que hay una gran cantidad de analistas, hay una gran cantidad de personas... Dando vueltas y vueltas y no toman la decisión. No toman la decisión, hay una gran cantidad de voceros que han mencionado, gran cantidad, va a agarrar una ansia de alternativas para resolver el déficit fiscal, que hoy, Gustavo, se apunta a un 7,2% en 2018 y que el pasado viernes la ministra de Hacienda ya presentó el primer borrador del presupuesto nacional del 2019, y habla de un 7,9% si se sigue esta inercia, donde no hay un arreglo para el tema fiscal. Entonces, no puede ser que Costa Rica, con la gran cantidad de analistas, con la gran cantidad de personas, con una cultura importante, la mayor penetración de educación que hay en Latinoamérica, no sea capaz de poder tomar decisiones para apalear el déficit fiscal, donde tenemos a un problema en Argentina, que no lo queremos desearle, que por supuesto nuestros amigos argentinos salgan de todo este problema, Pero es un ejemplo. Pero es un ejemplo y es un caso de estudio que hay que seguirlo de cerca. Entonces, está excelente la pregunta que me estás haciendo, porque es parte importante de los aprendizajes que tienen que entender todos los países, no solamente Costa Rica, todos aquellos que tienen déficit fiscal, de que sí se pueden hacer recortes a nivel de gasto público. Fíjate, Daniel, vamos a estar bien pendientes de este tema la próxima semana, vamos a darle una semana a Argentina, a ver lo que pasa, un poco para discutir ese tema de forma ampliada contigo en la próxima sección, el próximo lunes. Así que te esperamos. No, muchísimas gracias, Gustavo, por esa invitación legal a Argentina, es pica y se extiende, como se dice coloquialmente, es complicado, pero yo creo que van a tener un buen salvamento, hay gente que está tomando decisiones, hay que tomarlas, le guste o no, hay que tomarlas. Bueno, Daniel Sucher, especialista de finanzas internacionales, conversaba con nosotros sobre este tema de la situación en Argentina, también del fortalecimiento de los controles para las exportaciones en Costa Rica y la situación crítica en Nicaragua, o el impacto de la economía que está afectando a toda la región. Es la información que estamos manejando en nuestra sección de Economía, recuerden acá en CB24, somos 24 horas conectados con la información. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.